Chicos, ¿qué tal? Hoy entrenamos sin material, solo con nuestro cuerpo. Quiero que coloques tus manos detrás de la cabeza. Bien, separes los pies y empecemos realizando, empieces mejor dicho, realizando 15 sentadillas en 3, 2, 1, vamos allá. Rodillas fuera, cadera hacia el suelo, codos mirando al frente, exhala para descender, inhala al subir arriba. Colócate de perfil, vamos a realizar una zancada, las manos juntas, presionando fuerza entre sí, eso es. Quiero que lleves una pierna atrás, empujes desde atrás, flexionando, y lleves la pierna hacia adelante 90-90 sin tocar el suelo. Vuelvas atrás, empujes para la línea, lleva el pie derecho más atrás, analízalo durante 12 repeticiones, exhalando al descender, inhalando arriba. 12 por lado, acuérdate siempre, importante, la pisada, el movimiento, la alineación del cuerpo. 12 por lado, acuérdate siempre, inhalando arriba. 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 Bien, zancada lateral, separamos bien los pies, miramos el frente, eso es, las manos juntas de nuevo, flexionamos la cadera a un lado, empujamos al centro y vamos al lado contrario, abre más los pies. Quiero que pases por el centro y te estires y vuelves a flexionar, descendiendo y llevando la carga a un talón. 12 y 12, 24 en total, descanso un minuto, bebemos agua y volvemos chicos. Cuarenta segundos. Acordaos siempre de hidrataros, de moveros, de respirar correctamente, de recuperar lo necesario, vale, un minuto máximo, pero un minuto no más, ni tampoco mucho menos. Vamos en 20 segundos chicos. 15, 10 segundos. Bien, y acuérdate de los tres ejercicios básicos, en este caso con las manos detrás de la cabeza, los codos mirando al frente, desciende, flexiona y empuja. 15 repeticiones. Exhala al descender, inhalo para subir, rodillas fuera. Bien, chancada, hacia atrás, empujo y voy a la línea. Mantén las líneas de las piernas. Conduce tu pierna a través de la línea hasta la vertical. 16. 12 repeticiones. Exhalo, desciendo, inhalo para subir a la vertical. Mantengo la planta delantera fija, empujo a la posterior. Bien. Y terminamos con zancada lateral, separando bien los pies, llevando la cadera hacia un lado, empujando al centro y caminando al lado contrario. Proyecta la rodilla en la línea de tus pies y de tus dedos. Siente el glúteo, empuja desde él. Bien, descanso un minuto. Tenemos agua, chicos. Y nos preparamos para la tercera vuelta del primer bloque. 40 segundos. 20 segundos. 10. Tercera y última vuelta, chicos. Codos mirando al frente, manos detrás de la cabeza. Separo bien los pies, abro bien la cadera. Flexiono, exhalo, inhalo para subir. Codos del ritmo. Más rápido, en base un poco a vuestras posibilidades. Si el ejercicio os cuesta realizarlo, más lento. Si lo realizáis correctamente o con una buena ejecución, podéis acelerar el movimiento. 12, zancadas hacia atrás. Llegando a la línea, inhalando, exhalo para llevar el pie atrás y empujar. Bien, eso es, empujo atrás, vuelvo a la línea, piernas en 90, perfecto. Punta del pie atrás, rodilla del pie de adelante, mirando al frente. La cadera y los hombros también. Mantenemos la línea. Sin flexionar la columna cuando la rodilla va hacia arriba. Y separo pies de nuevo mirando al frente. Punto manos. Llevo la carga a un lado, empujo al lado contrario, pasando siempre por el centro. Y respirando. Exhalando al descender, inhalando hacia arriba. Bien, descanso un minuto. Y vamos con la segunda vuelta, perdón, el segundo bloque y la primera vuelta. 20 segundos. Últimos 15. Bien, nos incorporamos. Tres ejercicios, segunda vuelta. Empezamos con zancada hacia adelante, ¿vale? Llegando hasta el centro, entonces quiero que te coloques a la misma postura de antes, de lado. Quiero que hagas una zancada hacia adelante con las manos juntas, de nuevo. Movemos, sí, porque es mejor que el pañito sea seguro. Exacto. Colócate en zancada. Colócate en zancada. Manos juntas. Empuja y vuelve a la línea hacia atrás. Ah, es de la misma piedra. Eso es. 12 veces. Sin alternar la misma piedra constantemente. Quiero que flexiones exhalando, empujes y nadando atrás a la línea. 12 por lado, chicos. Recordaros que es más complicado hacerlo de esta manera que la anterior. Más concentración para poder mantener la espalda totalmente perpendicular al suelo de línea. Se va a mover, pero que el movimiento hacia adelante y hacia atrás tampoco oscile demasiado y mantenga un control y una estabilidad. Bien, tomado boca arriba. Talones en el suelo, piernas 90-90, para empujar la cadera y elevarla arriba. Ahora, levanta las puntas de los pies, apoya el peso sobre los talones, lleva la cadera hacia el suelo, empuja para subir. Bien. Lo que empujes, mantienes la línea arriba, hombro, cadera, rodilla. Eso es. Inhala arriba, exhala, llevando la cadera hacia el suelo. 12 veces. Bien. De pie de nuevo. Senta de asumo, separando más los pies, 15 veces. Bien, separa los pies. Eso es, quiero que desciendas. Exhalando. Inhala, es para subir 15 veces, rodillas fuera. Repasamos un poco las ejercicios que hemos hecho últimamente. ¿Vale, chicos? Los podéis hacer más rápido. Ya sabéis, pero lo importante siempre es que los hagáis correctamente y que mantengáis una continuidad a la hora de entrenar. ¡Ay, qué bueno! Quince veces. Descansamos. Descansamos un minuto. Vamos en 40. Vamos en 40. 30 segundos. Últimos 20. 12 veces. Vamos en 40 segundos. Vamos en 40 segundos. Para volver a la línea. Eso es. Utiliza las manos. Flexiona. Empuja y vuelve a la línea. Doce veces. Fíjate los pies siempre en la línea, evitar que la pierna se mueva haciendo pequeñas curvas hasta llegar al punto final. Traza una línea concreta, controlada en la media de lo posible y evitando utilizar la rodilla como articulación que al final absorba la carga. Bien, boca arriba, tumbados en el suelo, talones apoyados para pronunciar un poco más la carga sobre el glúteo, palmas hacia arriba, empujo cogiendo aire, exhalo para descender. Doce veces. Doce veces. Perfecto. Vamos de pie, sentadillas, sumo, proyectando las rodillas hacia afuera, a lo largo de los pies, llevando la cadera hacia el suelo. Quiero que empujes, inhalando hacia arriba, exhalas para descender. 3, 2, 1, 15 veces. Exhalas para descender. Exhalas para descender, coge aire arriba. un minuto chicos para la tercera vuelta del segundo bloque un minuto chicos para la tercera vuelta del segundo bloque 20 segundos chicos últimos 5, 4, 3, 2, 1 bien, 12 veces empujo y vuelvo a la línea por supuesto si a este ejercicio y a este entrenamiento se le añade ese peso es decir, podríamos realizar el entrenamiento perfectamente con peso más difícil, más potente para realizar pero bueno, es otra acción, por si queréis repetirlo con peso también podéis hacerlo primero sin, si sin lo hacéis bien metemos peso y un peso que al final durante las repeticiones podamos mantenerlo constantemente controlado y que cada repetición se pueda hacer de una manera correcta puente boca arriba apoya los talones levanta la punta de los pies empuja desde abajo abre las rodillas hacia afuera 12 veces quiero que cojas ahí de arriba y eches para bajar venga, seguimos hombros lejos de las rodillas no queda nada chicos vamos último squat en sumo rodillas fuera apoya bien las plantas y proyecta eso se abre más la cadera desciende exhalando inhala al subir cambiamos el ángulo de la sentadilla normal potenciamos el trabajo también en glúteos el esternal mirando al frente el abdomen activo los hombros lejos de las orejas un minuto chicos 30 segundos 30 segundos 20 vamos chicos vamos a tomar los boca arriba eso es vamos a apoyar un pie vamos a elevar la pierna contraria 90-90 bien y vamos a empujar la cadera arriba 10 veces con cada lado quiero que inales arriba exhalas al descender mantengas constantemente la pierna elevada perpendicular al suelo sin que la rodilla se mueva hacia delante o hacia atrás manteniendose todo el rato encima de la cadera utiliza la planta izquierda empuja desde el talón hasta el logo de miñique del pie mantén las palmas hacia arriba cambia coloca las dos piernas en 90-90 eso es inhalando quiero que lleves los talones hacia el suelo exhalando quiero que vuelvas a la pierna a la posición 90-90 inhala hacia delante exhala vuelvo 2 quiero que la hagas 10 veces y sientas control no descontrola el movimiento bien vamos boca abajo a cuadrupedia eso es quiero que quites las rodillas apoyas las manos apoyas las puntas las puntas de los pies eso es y quiero que lleves que hagas un mountain climber pero que no sea lineal que tu rodilla vaya en dirección al hombro contrario cuando entra hasta hacer 16 veces 8 y 8 por lado bien descanso un minuto chicos 2 1 2 3 3 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 20 segundos. 10 segundos, 4, 3, 2, 1, ¡vamos allá! 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 11 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 segundos, 4, 3, 2, 1, ¡vamos allá! Hay lás 90, 90... Evitando que tu cuerpo se mueva hacia delante, y siempre manteniendo en el sitio, sin que se arrastre, sin que sientas que se va con las piernas y vuelve hacia ti. Vamos en plancha, manos debajo de los hombros, piernas separadas y estiradas, 16, 8 y 8, 3, 2, 1, vamos allá. Con la T siempre los mountain climbers, importante la dirección de la pierna, en la línea en este caso un poco proyectada hacia el hombro contrario, no hacia el mismo brazo, hacia el mismo hombro, y enfatizando un poco más en el trabajo oblicuo. Volvemos en 50 segundos para la cuarta y último bloque, perdón, cuarto y último bloque del entrenamiento con tres ejercicios centrados más en el abdomen, chicos, en 40 segundos. 20, 10 segundos. Bien, juntamos las plantas ahora sí entre sí, rodillas abiertas hacia afuera, manos en el pubis, y quiero que exhalando flexiones y subas hacia él, ¿vale? Quiero que proyectes una C, exhalando al subir, inhalando hacia atrás, 12 veces, articulamos la columna, vértebra a vértebra, subimos y descendemos con control. Plantas en el suelo, bien, manos detrás de la cabeza de nuevo, flexiono, subo y proyecto el codo hacia rodilla contraria, 8 y 8, 16 en total. Vamos. Quiero que proyectes, no quiero que subas ni toques, no quiero que muevas tu cadera, quiero que articules correctamente, vértebra a vértebra, buscando una C amplia, no una C cerrada, y llevando el ombligo hacia el suelo, cada vez que subes, porque la exhalación va a ayudar a que te leves, y va a ayudar a que el abdominal haga mejor su función. Piernas arriba, 90-90, bien, manos al suelo, estira la pierna hacia el suelo y vuelve 8 veces por lado, eso es. Cuanto más estira la pierna, más control, para evitar que el cuerpo se mueva, que la columna se mueva, en definitiva, y que generemos más tensión y necesarios sobre el cuerpo. Descanso un minuto y volvemos, chicos. Descanso un minuto y volvemos, chicos. Segunda vuelta, plantas pegadas entre sí, eso es, manos por dentro, subo hacia el pubis, exhalando, inhalo para descender, de una manera controlada, articulando la columna, los hombros lejos de las orejas, y el ombligo dentro. Doce repeticiones, chicos. Oblicuo, 8 y 8, 16 en total, proyecta el cudo, hacia la rodilla contraria, exhalando. Las plantas en el suelo, eso es, 16, aguanta al bajar lento y controlado, no subas de golpe, no bajes de golpe, mantén el cuerpo, eso es. Y esta vez, sí, 90-90. 90-90, quieroquinales, y exhalas para volver, mantengas el control desde el abdominal, evites que tu espalda se mueva, acuérdate de la posición sobre el suelo de tus tres puntos de apoyo, que siempre recordamos, tanto en el suelo como de pie, y que los mantengas constantemente en el movimiento. Es importante que sepas que el trabajo sobre el abdomen o el trabajo sobre nuestro cuerpo es importante, no estéticamente. La estética es algo importante que va con ello, que a raíz del ejercicio, a raíz del estilo de vida, va conectado. Pero no únicamente el objetivo es estético, no realizo abdominales para tener abdomen duro, sino porque es importante, tanto la unidad interna como la unidad externa, trabajarla, potenciarla, generar estabilidad, y desde esa estabilidad poder moverme de mejor manera. Con esto vamos, la última vuelta, en 40 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 1, 2, 3, 2, 1, primero, y último ejercicio, plantas, exhalo, arriba, 12, ombligo adentro, eleva tu columna del suelo, mantén tus plantas pegadas entre sí, rodillas hacia afuera. Bien, exhalo, proyecto codo, hacia piedra contraria, desde el abdominal, plantas en el suelo, exhalo, la cadera estable, sin moverse. 8, 8, 16. En total, chicos, vamos, no queda nada, estamos ya terminando. Si te molesta la espalda, reduce las repeticiones y mantén el control sobre ellas. Último, inhalo, pierna hacia el suelo, exhalo para volver, desde el abdominal siente que vuelve, evitando mover el cuerpo, evitando abrir la espalda, mantén el control constantemente. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros, nos vemos pronto, un fuerte abrazo. Cuidaros.